No cabe duda de que los accidentes están a la vuelta de la esquina y en los lugares más tranquilos de nuestros vecindarios, pues solo hace falta poca cultura vía la imprudencia para sufrir un percance como estos en la calle. El día de ayer ocurrió un grave accidente en el que se vieron involucrados un motociclista y un hombre de aproximadamente 60 años en las calles de la zona centro de Zapotlanejo, Jalisco. De acuerdo con el vídeo que circula en redes sociales, el hombre solicitó a un auto detener su marcha para poder cruzar una pequeña calle que constaba solo de un carril, pues su andar era bastante lento, como se puede apreciar en las imágenes. Cuando el hombre estaba a punto de pisar la acera, un motociclista, que iba a gran velocidad, salió de uno de los costados del automóvil, quien, sin intención alguna de detenerse, quizás sin percatarse en un principio, arrolló al hombre, dejándolo tumbado. Peatón arrollado por motociclista, sucedió en la zona centro de Zapotlanejo, Jalisco. Pit.twitter.com barra nfnn bbzdvb, alertas urbanas u, arroba alertas urbanas, Januari 19, 2019 El golpe que recibió el señor lo hizo caer horizontalmente, recibiendo, además del impacto de la moto, un golpe seco a lo largo de su cuerpo, pues cayó de espaldas. Asimismo, en el vídeo se puede ver que el motociclista también cae, pero más adelante, siendo posiblemente el conductor aquel joven que corre a ver los segundos después. Inmediatamente, todas las personas de los locales del lugar salieron horrorizadas de sus puestos, y corrieron hacia él, para comprobar sus signos vitales y tratar de reanimarlo, sin embargo, en el vídeo, que abarca cerca de 45 segundos, no muestra movimiento alguno. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles de este accidente, ni datos acerca del estado de salud del hombre. Con información de Info7 y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!